A los tiempos que es el nacimiento del niño Jesús, nació. Ahí están los animalitos, ahí está bonito, ahí están los reyes magos, y la bendición para Jesús, ahí está el angelito que le está cuidando, y a los tiempos, mi juguete, tranquilo, listo, a otro. Ahora dan la cámara. Sí, precioso. A ver, arrímalo más. A la cámara, arrímalo. Más, más. Más, acá, acá. Bonito. Y como yo cuando era chiquito. Y no olvides suscribirte y esta historia continuará. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.